¡Hola niñas y niños! ¡Muy buenos días! El día de hoy vamos a recordar todo lo que hemos hecho durante estas dos semanas. Espero que todos estemos atentos para lo que vamos a ver. Es por eso que la actividad del día de hoy es un recorrido por lo aprendido. ¿Y qué día estamos hoy? El día de hoy es viernes 16 de octubre del 2020. Niñas y niños, no olviden marcar la fecha en su calendario. ¡Hola niñas y niños! El día de hoy van a repasar todo lo desarrollado. Para ello deben utilizar la técnica del semáforo. Revisarán los retos propuestos, cómo hacer sus dibujos de sí mismos. Realizarán actividades para cuidar su cuerpo. Los pasos para bañarse, acudir al doctor, etc. Luego se dirán el cumplimiento de estos retos. Colocarán con el semáforo una X por el recuadro que corresponde. También observarán algunos videos que les ayudarán a recordar lo aprendido. Niños y niñas, cuéntenme. ¿Qué hicimos durante estas dos semanas? ¿Pueden recordar los retos que hicieron en casa? Pues bien, recordarán todo lo desarrollado durante las dos semanas y comprobarán cuáles son los retos que cumplieron. Pero, ¿cómo lo vamos a hacer? No se preocupen, niñas y niños. Vamos a hacer un cuadro que nos ayudará a ver todos los trabajos realizados por estas dos semanas. Día por día vamos a explicar qué fue lo que hicieron. Y ustedes van a marcar si les gustó o no les gustó. Y podremos observar a los niños y niñas de cómo trabajaron en casa, junto con toda su familia. Vamos a verlo. Y la experiencia de aprendizaje que hemos visto de la semana 27 es, nos cuidamos en familia. Y este es nuestro cuadro que vamos a marcar. Lunes 5 de octubre. Descubro cómo soy para cuidarme. Mirándose a un espejo, se dibujaron en una hoja los cuidados que tienen con su cuerpo. Y fueron motivados a escribir lo que dibujaron de acuerdo a su nivel de escritura. ¿Este reto fue cumplido? Sí, muy bien. Martes 6 de octubre. Cuido mi cuerpo con el aseo. Ese día dibujaron y escribieron a su manera en una hoja cómo se mantienen limpios y qué cuidados tienen con su cuerpo. ¿Qué pasos siguen para bañarse, lavarse las manos, cepillarse los dientes y qué necesitaron? ¿Cumplieron ese reto? Sí, muy bien. Miércoles 7 de octubre. Mi alimento y juego para estar sano. Pudieron explorar la cocina en familia y pudieron identificar qué tipo de alimentos tienen en casa. Conversaron sobre los alimentos que encontraron y pudieron agrupar en saludables y no saludables. También pudieron dedicar a partir de ese momento actividades físicas en familia que podían hacer dentro de casa. ¿Pudieron cumplir ese reto, niños y niñas? Sí, muy bien. Viernes 9 de octubre. ¿Para qué voy al doctor? Conversaron en familia sobre las experiencias de ir al doctor. ¿Qué le dijeron? Luego dibujaron lo que les gustó o lo que no les gustó. Si les da miedo ir al doctor. ¿Pudieron cumplir ese reto? Sí, muy bien. Y seguimos con la experiencia de aprendizaje nos cuidamos en familia de la semana 28. Lunes 11 de octubre del 2020. Me cuido para prevenir accidentes. Hicieron un recorrido en familia por la casa, identificando lugares y objetos que puedan ser peligrosos. Conversaron en familia sobre qué deben hacer para protegerse y evitar accidentes. Luego pudieron averiguar los teléfonos de emergencia de su localidad y colocarlos en un lugar visible de la casa para así utilizarlos cuando sea necesario. ¿Pudieron cumplir ese reto, niños y niñas? Sí, muy bien. Martes 13 de octubre. ¿Cómo me gusta que me trate? Los gritos por palabras. Mi hija me llama y a la señora de esta feliz. Esta es la feliz que me hace feliz. ¿A qué es? Cuando mi papá me lleva al parque. Es mejor conversar. Este video que me pone aquí. ¿Cuándo me lleva al parque? Porque mi papá no lo puedo ver porque no es lejos. Y yo también estoy lejos. Y no lo puedo ver ni detalle mucho. ¿Pudieron dialogar en familia sobre las situaciones que los hace sentir bien? Así como las situaciones que los hace sentir molestos, asustados o tristes. Y luego dibujaron en una hoja. ¿Lo pudieron cumplir? ¡Muy bien! Miércoles 14 de octubre. Me cuido, nos cuidamos. Pudieron conversar en familia sobre las tareas o responsabilidades que están haciendo cada uno de ustedes. Y si se les hace fácil o difícil. Luego hicieron acuerdos y rotaron posibilidades de cada uno para que puedan cuidarse mutuamente. ¿Lograron ese reto, niños y niñas? ¡Sí, muy bien! Jueves 15 de octubre del 2020. ¿Cómo expreso mi cariño a mi familia? Pudieron hacer una receta juntos en familia. Asignaron tareas de las que pueden colaborar los niños a las niñas. Y todos sentados en una mesa pudieron disfrutar lo realizado. ¿Cumplieron ese reto, niños y niñas? ¡Sí! ¡Muy bien! Viernes 16 de octubre. Estamos haciendo un recorrido por lo aprendido. El reto del día de hoy será revisar en familia el cuadro de los retos y ver cuáles han sido los avances de cada uno. Podrán organizar sus tiempos para completar las actividades que aún les faltan. ¡Ay, qué divertido, Calcetín! Estas dos semanas han sido maravillosas. Espero poder encontrarles la próxima semana también. Cuídense mucho, niños. Nosotros estaremos viniendo seguramente la siguiente semana. ¡Ahhh! Muy bien, niñas y niños. Hemos hecho un recorrido por todo lo aprendido de la experiencia de aprendizaje y nos cuidamos en familia. Muchas felicidades para ustedes, ya que lograron poder cumplir todos sus desafíos. Papis y mamis o adultos que lo acompañan en casa. Es importante que los niños y las niñas puedan reconocerse, saber cómo son, qué les gusta y qué no les gusta. Tanto el bienestar de ellos es un todo. Necesitamos atender nuestro cuerpo como nuestra mente y corazón. Las niñas y los niños están en un proceso de aprendizaje. En un proceso de conocerse, de cómo funciona su cuerpo, qué cuidados deben darle y cómo mantenerlos sanos. Acompáñale en este proceso. Los niños y las niñas tienen la capacidad de entender muchas cosas. Simplemente debemos explicárselos con cariño y mucha paciencia. Es muy importante que lo escuches, lo acompañes y lo entiendas de lo que estás sintiendo. Ellos y ellas necesitan ser escuchados, valorados y acogidos. No los fuerces ni apures. Dales tiempo para crecer y aprender. Hazles saber que pueden confiar en ustedes. Llegó la hora de despedirnos, niños y niñas. Les mando un fuerte abrazo a la distancia. Y espero encontrarme con ustedes hasta el día lunes. Cuídense mucho y no olviden lavarse las manos por 20 segundos con agua y jabón. Y si salen de casa, no olviden colocarse sus mascarillas. Hasta el día lunes, niños y niñas. Chau, chau. 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 Chau.